Haz el opening de Shrek, si lo haces te la chupo Quiero violarte, quiero desgarrarte con amor, obligarte a que me la mames y que llores mientras te Si me saludas, prometo dejar la masturbación Haz un tutorial de cómo ponerme más nalgas en Photoshop, gracias Drassel, ¿puedes hacer un review del anime de Papig? Me lo han recomendado, pero quiero saber tu opinión Yo leí el manga, el final es pésimo y las batallas a veces son épicas, pero la mayoría son predecibles Pero los personajes están muy bien logrados, además los shippings no son tan forzados como en otros animes Queda bajo tu criterio Tengo entendido que David Productions comprará los derechos de Chabelo Y hará varios cameos en la nueva temporada de Jojo como un villano principal Porque es muy fabuloso, guiño Salúdame o me vuelvo evangélico Las sagas de este grandioso anime La saga del Troll, capítulo 1 al 25 La saga de Mexivergas, capítulo 26 al 47 La saga de Necrotemante, capítulo 48 al 60 La saga de lo Perturbador, capítulo 60 al 89 La saga de los Top 7, capítulo 90 al 115 La saga de los Screamers, capítulo 116 al 127 La saga de Dross Juega, capítulo 128 al 152 Dross, el mejor shonen del mundo Ninguno es recheno Si tu ano huele a paracetamol Y me estoy tomando mucho paracetamol ¿No sería mejor drogarme con tu ano? Pero ya confirmaron que van a empezar el remake Chabelo Brotter Horse Series HD Master Race Y va a ser más fiel al manga Spoiler Al final, el marcianito 100% vence a Freezer Con el poder de la Dempsey Cumbia en el tercer asalto por KO Dramatic Voice Spoiler Chabelo muere en el manga ¿Por qué estás llorando? ¡Cae de mierda! ¡El anime es para putos homosexuales! ¡No creas que Dross dará más publicidad haciendo el otro anime! ¡Puto cae de mierda! Un saludo para La Nutria Chiva Akira Magma Jo Sloan Y... Eikolid MG ¡Suscríbete!